Esta va por ti, que has estado conmigo Yo que de un grano de arena saco un millón de enemigos Te digo va por ti, por señalarme el camino Hacer que llegue el final y obvio el motivo Me centro en disfrutar, me siento bendecido Acostumbrado a dar el doble lo que recibo Estoy harto de pensar, de cumplir, de estar vivo Pero a la vez me pica, me nutro y lo olvido Y vuelto a memorizar todo lo que he aprendido A buscar el lado bueno al tiempo perdido A columpiarme como siempre sin miedo al filo Y a bailar con la fea, aunque no haga justicia mi estilo Agradecido por todo lo que no he sido Por la intuición que trota el son del latido Por la visión más sincera que pueda darte un amigo Por eso sigo dando las gracias Gracias al espejo sucio en el que he encontrado a Dios Gracias por todo el placer que me han dejado tus labios Va por el amor y el odio, por mi intensidad y mi luz Por el tiempo que me queda hasta llenar mi ataúd Salud, grito porque la goces tú Por la actitud del que flota entre las notas de un blues Prometo estarte agradecido, lo hago todo a full Pa' que despliegue las hadas, no me hace falta Red Bull Va por el puto universo que siempre está de mi parte Aunque me tenga esperando con un paraguas en Marte Va por los días que son horas de las que olvidarte Porque transforman detalles en grandes obras de arte Gracias al ego que sufrió tiene sentido este juego Y a los jugadores por no ganar al primero Mi premio son los que están, son hasta los que se fueron Mi premio ha sido aprender, que si no aprendo me muero Dedicado a los globos por esa piel de cordero Trece gracias, doce veces por no hacerte madero A los que saben mentir, gracias por serme sinceros Va por los que juraron que no, pero me vendieron El alma de titanio, los nervios de acero La mejor aleación que forjo nunca al herrero Gracias al que estuvo aquí, se fue y no dijo ni adiós Y va por ti si te quedaste cuando todo se jodió Gracias al espejo sucio en el que he encontrado a Dios Gracias por todo el placer que me han dejado tus labios Va por el amor y el odio, por mi intensidad y mi luz Por el tiempo que me queda hasta llenar mi ataúd Salud, grito porque la goces tú Con la actitud del que floca entre las notas de un blues Prometo estarte agradecido, lo hago todo a full Pa' que despliegue las hadas, no me hace falta Red Bull